Enrique Cruz es un artista plástico que desde hace 30 años va por las calles de Tuxtla Gutiérrez capturando con sus lápices y su talento los rostros de la ciudadanía. Caricatura es caricatura, tiene que ser grotesta y graciosa y el retrato tiene que ser muy formal. La caricatura es informal y el retrato es formal. Yo trabajo ambas. Yo me inicié con caricaturas y posteriormente, como ya la gente no quería caricaturas, me tuve que pulir más y hacer retratos. He tenido el placer de trabajar con maestros argentinos, cubanos, gente que a veces son humildes y se acercan a uno y te dan técnicas, te dan consejos de cómo mejorar tu trabajo. A lo largo de su carrera, don Enrique ha tenido la oportunidad de dibujar a varias generaciones. Hay personas que he pintado hasta dos, tres generaciones, que tanto o tan rápido que pasa el tiempo que a veces asusta a uno porque ya a veces de las generaciones que me ha tocado dibujar, a veces ya los nietos ya tienen hijos, los bisnietos ya tienen hijos, o sea a veces es tan rápido que pasa el tiempo que ya me ha tocado pintar dos, tres generaciones desde que inicié a trabajar en esto. Don Enrique llamó a la ciudadanía a apoyar el arte, en especial pidió a los padres, con hijos con inquietudes artísticas, a apoyarlos. Que apoyen el arte, que a veces yo creo que te sale más barato que pagas por algo sano, que te divierte una caricatura, o un retrato, a que te vayas a tomar una cerveza o algo así, porque pues, o sea, esto no es vicio, ni es comida, pero pues así también apoyan culturalmente a las personas que nos dedicamos a esto. A veces me dicen, no, pues a mi hija le gusta dibujar, a veces a mi hijo le gusta dibujar. Yo las exploto y los invito igual a que los apoyen. Con imágenes de Christopher Kanter para Lerta Chiapas, Rubi Zúñiga.